¡Woo! Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan menor. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos. Súbete a mi moto, siempre inmaculada la llevo por ti. Tranquilo si decides cual ya brotado lo traje de mí. Tanto que he soñado tenerte junto a mí. La refrendo que le tenga ese amor que siento por ti. ¡Viene todo el mundo! Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan menor. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos. Súbete a mi moto, sube a mi moto, sube a mi moto. Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan menor. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos. Súbete a mi moto, sube a mi moto, sube a mi moto. Súbete a mi moto, sube a mi moto, sube a mi moto. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos.